La intención del concurso es que ellos utilicen todas las plataformas que hace el Ministerio para ayudarlos con todo lo que es lectura, con todo lo que es matemática, con todo lo que es escuela. Los mejores de cada curso se lo ganan. Su gran premio es venir a conocer a Buenos Aires. Hacemos un viaje que si bien es muy intenso, no se lo olviden más. Y bueno, de hecho hay chicos que vuelven, les encanta. Así que bueno, la verdad que muy felices. Tenemos de Santa Rosa, tenemos de Mercedes, tenemos de Concaram, vienen, la mayoría son del interior. Están muy contentos porque, bueno, no habían venido antes, vienen los papás, así que las mamás están más contentas que los chicos algunas veces. Me preguntó mi mamá si quería participar por un viaje a Buenos Aires y una tabla y le dije que sí. Y bueno, participé y gané. Encima me fui de vacaciones a Cosquín, ahí en Córdoba, y tuve que andar en un ciber para hacer las cosas. Yo no conocía Buenos Aires, acá nunca había venido mi hermano y mi mamá sí, pero no, no, nunca. Fuimos al tema Iken, nos enseñaron cómo se alimentaban los guanacos, vimos peces, vimos de toda clase de animales. Fue mi madre la que me convenció. Empecé a decir, anotate, soy inteligente, podés ganar. Porque yo nunca he ido, yo no jamás he ido de viaje. Y digo, bueno, es una oportunidad para ir. Bueno, yo participé, voy a ver qué sale. Y ya a mí me gusta leer, es un concurso más o menos de lectura. Bueno, salí primero y cuando me enteré, una felicidad, le conté a todos. Y ahora que estoy acá, es más feliz. Yo capaz que participe de vuelta en el concurso de invierno. Y que se anoten, así se gana en un viaje acá.